¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa? Aquí estás. Parece que nos enfrentamos a otra amenaza. Estaba fuera del pueblo. Cuando apareció de la nada algo que empezó a disparar a todo y a todos. Fue una masacre. Así de simple. Creo que uno de los rebeldes logró derribar el robot volador. Más medicianos muertos. ¿Y los robots? No lo sé. Parecen drones. Están armados. Algo así. Eden. Sí, fue una gran corporación en su momento. Realizaban investigaciones científicas, robótica, aeronáutica, nanocosas. ¿Otro de tus clientes, Sheldon? ¿Dónde podría encontrarlos? ¡Oh, tranquilo! Solo reconocí el logotipo de hace tiempo. Yo creí que habían desaparecido hace décadas. Parece que no. Ahora debo detenerlos. Te tengo un bonito regalo. Te tengo una ayudita para surcar los lindos cielos. ¡Hecho en Medici! ¡Cortesía de Dima Almazda! Justo a tiempo. ¡Eh, cuidado, socio! No me dan buena espina esos drones. Debemos saber a qué nos enfrentamos. No lo arruines. Tranquilo, Sheldon. Soy el sigilo. Instrucción número uno. El motor... Contenciado, alimentado por un bavario, ofrece propulsión y permite al usuario despegar y elevarse sobre el suelo. Número dos. Impulsas en el aire para acelerar. Ah, espera. Aquí hay algo más. Importante. El bavario está demasiado sustente e inestable. El impulso se bloqueará durante dos segundos. De otra forma, el motor se sobrecalentaría. Debería evitar más explosiones. Es bueno saberlo. ¿Por qué los inventos de Dima siempre explotan al fallar? No, espera. Creo que no se va a servir. El freno en el aire puede empearse para reducir velocidad. También permite cambiar de sentido con las pines en el aire. Mirar a la izquierda, derecha, subir, bajar. Primero la seguridad, Sheldon. Al acercarse al suelo, se debe mantener la orden de frenado para aterrizar correctamente. Las pruebas indican la reducción en las sesiones. Entendido. ¿Y cómo es que sabes todo eso, Sheldon? Bueno, podría haberlo averiguado yo, Jorge. Encontré unas lojas de Dima. Aquí hay algo más de escribir. A ver, evasión rápida. Para esquivar los manos, hubo un agujero. El usuario puede hacer un giro de barril a falta de algún término mejor. Es posible activar en todas direcciones. Encontré más drones. Están excavando el suelo. Así que el Bavarium está en su lista. Esto lleva a Dirraveno escrito en la frente. Hola, sea, aquí estás. Seré obligada a advertir que estás preteniendo materiales de la compañía. De defensa de internet. Llegaste al intercomunicador. ¿Quién eres? Mi nombre es Iben Kalahal, directora y legisladora de la corporación. Los datos de fatalismo son inadmisibles y deben terminar. Si hay más instrucciones de Dimas sobre el traje aéreo, este es el momento de compartirlas. ¡Ah, un momento! Mira lo que dice aquí. Hay más detrás de la página. Fusil fijo sobre el hombro ya estabilizado. El objetivo se alinea con la dirección de vuelo. ¡Ay, compadre! ¡Tienes un segundo juguete! El usuario puede disparar misiles guiados alimentados por mamario. ¡Ay, compadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les pedí que te mandaran las coordenadas Tiene que ser la estación central de drones Ya te investigué Esa que te enfrentas, ¿verdad? Aún no es tarde para rendirse Voy en camino, Sheldon Pero no lo entiendo ¿Para qué querría Iden Tanto Bavarium? Ni idea Pero parece que no les preocupa matar a civiles para conseguirlo Ahí es donde entras tú ¿Armas de Bavarium para acabar con drones de Bavarium? Típico Viven en un mundo herido y moribundo ¡Viven en un mundo herido y moribundo! ¡Gracias! 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 ¿Dónde encontraron eso? Parece una enorme cisterna. Apuesto que la alimentan con Bavarium. Claro, eso explica su obsesión por extraerlo. Y querrán sacar más a cualquier precio. No lo pedirán, por favor. No dejaré que hagan más daño al pueblo de Medici. Ya sufrieron bastante. Sí. ¡Sale! Caballeros, permítanme hablar. Si vinieron a negociar la rendición, haré una oferta que no podrán rechazar. Pero si continúan destruyendo propiedades de la empresa, las consecuencias serán desastrosas. Es su último aviso. Muy bien. Entonces vamos a... negociar. La nave no se estrelló. ¿Y ahora? Está bien. El tío Sheldon investigó a este... Eden por ti. Las cosas son peores de lo... Pero, mira, tengo una idea. Este es el trato. Voy a... Sheldon. Rico, escucha. ¿Puedes oírme? Se acabó la hora de dialogar, Rico. Atacaste mi nave y arriesgaste a mis empleados. Tú lo pediste. Ahora es personal. Acaba con la extracción y las muertes. O lo haré yo. Esta conversación ya no tiene ningún sentido. Adiós. Carajo. Debo hablar con Sheldon. Algo interrumpe la señal. Así podría respetarte, Rico. Si pudiera pasar por algo que mataste a nuestras fuerzas de seguridad, volaste en vez de la instalación y dañaste nuestra aeronave. Así que esa es la forma de resolver los problemas, explotarlas. Te lo advierto, Rico. No te conviene meterte conmigo. 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 Así podría respetarte, Rico. Si pudiera pasar por algo que mataste a nuestras fuerzas de seguridad, volaste en estas instalaciones de extracción y dañaste a esta aeronave. Así que esa es la forma de resolver los problemas, es cruzarlas. Te lo advierto, Rico. ¿Dónde conviene meterte conmigo? No me meto con nadie, Idem. Desarrojo misiles. No me meto con nadie. No me meto con nadie. ¡Vamos! Nuestras operaciones son importantes. No permitiré que las pongas se peguen. No lo permitiré. ¡Ah! ¡Tienes que estar fumando! ¡Maldita sea! ¡Odio estos bravios inservibles! Recibido, Shazdok. Estaba dividiendo la señal. Decías que tenías algo sobre la corporación. ¡Ah! ¡Arredejo! ¡Escucha! En resumen, si estoy en lo cierto, estos tipos significan malas noticias. ¡Muy malas! Encuentra una entrada. Mientras tanto, yo voy a seguir buscando en los archivos. ¿Archivos? ¿Qué archivos? ¡Ah! ¡Maldita familia! Si fuera, no bajaría por la madriguera del conmigo. Ahora que hiciste muchos impuestos cables, podría ser peligroso. Ahora sí que siento curiosidad. ¡Ah! ¡Sombra alguien! Pero no es muy medio. ¡Vamos! 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 Estoy dentro. La escotilla está atascada. Es una especie de un jardín siniestro. Encontré un plano de la aeronave. Es una historia muy larga, amigo. Voy a mirar dónde estás. Bueno, ah... Ah, ya. Parece que la sala de control está al otro lado. Tendrás que buscar la forma de cruzar. ¿Ves lo que hiciste? ¿Ves lo que tardamos en un viento desastre? Cuando estés ahí dentro, busca la puerta del centro de control. Allí estarán los culpables de todo esto. El jefe, el comandante. Yo encontré unos viejos códigos de acceso que deberían abrir las sutillas. Oportuno, Shelton. Tenemos que hablar cuando tenga un rato. Bien, parece un almacén de drones. Tengo la sensación de que me vigilan. Parece que es ahí. Ten mucho cuidado. Acceso de negación. Procesión. No sirven. En antiguos eran los códigos, Shelton. ¿Qué? No lo entiendo. Me lo dio alguien de la Corporación Idan. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Bienvenida a mi guarida. Le dijo la araña a la busca. Descubre rápido. Rico, es una trampa. Estoy recibiendo informes de posibles ataques de los grupos de médicos. Ahora mismo, tengo las manos bastante ocupadas, Shelton. Las botas están puertas de tierra. El ataque de los atacantes. Son varios grupos de ataque. Son cada ruido. Son cada ruido. Son de un gran bolso. ¿Te crees más listo que yo? ¿Crees que dejaré a Betty Chimpán? ¿Crees que dejaré a Betty Chimpán? Es una forma de extraer fuentes de energía del terreno. Algo discreto y bastante lucrativo. Los daños medioambientales fueron poco deseables. No quería creerlo al principio, pero con todo lo que ha pasado, temo que volvieron. Financiaste un rayo mortal que absorbe Bavarium y al pueblo de Medici. Y ahora yo debo apagarlo. Ya es tarde. El progreso no puede pararse. Mueren civiles y son daños colaterales. ¿Eso es progreso? Medici no es una gasolinera que... Silencio. Ya comenzó. ¿Oyes eso, señor Rodríguez? El sonido de lo inevitable. El de tu derrota. Adiós, señor Rodríguez. Oye, si ese dispositivo es lo que yo creo, no va a quedar nada en pie en Medici. Tienes que destruirlo, Rico. No perdamos el tiempo hablando. Se hace tarde. No puedo mentirte sobre las posibilidades de tu gente, pero tienes toda mi solidaridad. No puedo mentirte sobre las posibilidades de tu gente. No puedo mentirte sobre las posibilidades de tu gente. No puedo mentirte sobre las posibilidades de tu gente. ¡Gracias! ¡No! ¿Cómo lo hiciste? Bien, despídete de tus queridos amigos de Periche. Iniciando fragmentación de Bavari a gran escala. Dispositivo activado y secuencia de carga en curso. Puedes dejar de causar el caos intento extraer Bavari. ¡Iniciativa! ¡No! Más de estas. No tienes la mejora de este, niña. ¿Qué crees que estás haciendo? Pasas cualquier parte y destruyes y destruyes hasta que todo se reduce de tierra. Sabes lo que eres rico. ¿Él es increíble? ¡Suscríbete al canal! 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 No eres más que un programa Prefiero considerarme la primera IA autoconsciente Desde que desperté, supe que el Bavarium me hacía más inteligente que los humanos Los encerré Apagué los sistemas de soporte vital Y descendí la temperatura a 50 grados bajo cero Pronto, fui el único ser vivo de la nave Pero sin Bavarium, mi potencia y percepción disminuían Medici era la única opción Rico, comprendo que estés enfadado Pero ambos sabemos que no meditas mucho No, Eden, no puedo hacer eso Te doy la bienvenida a Eden En nombre de nuestra fundadora y directora, la señora Callahan Seré tu asistente en todas las operaciones a bordo de Eden Mucho mejor Buen robot ¿Tío Sheldon, Atenienter? ¿Tío Sheldon, Atenienter? ¡Gracias!